Existen ciertas plantas con aceites esenciales ricos en flavonoides que aumentan nuestra capacidad de concentración, nuestra memoria y además potencian la actividad y rendimiento cerebral, despejando y estimulando nuestra mente. Y sí amigos, hoy voy a mostraros las 5 plantas naturales para mejorar la memoria, aumentar la concentración y también la energía. Sus aceites esenciales y compuestos producen neurotransmisores naturales que mejoran la conexión de las neuronas o sinapsis, lo cual mejora el rendimiento de nuestro cerebro, aumenta nuestra memoria a medio y largo plazo, facilitando la concentración en el trabajo, en las actividades cotidianas o los estudios y exámenes. Pero también es muy importante alejarnos de aquellos hábitos que afectan directamente al rendimiento de nuestro cerebro y por supuesto a sus capacidades. La concentración y la memoria pueden verse afectadas por factores como una dieta poco equilibrada, la deshidratación, el cansancio, el consumo de ciertos fármacos o sustancias como el alcohol, la falta de sueño o ritmo circadianos alterados. Y es que ciertos estudios han demostrado que los aceites esenciales de algunas de estas plantas pueden mejorar la memoria a aumentar nuestras capacidades entre un 60 y un 75%, que lo cual es muchísimo. Así que hoy se viene un vídeo súper interesante, así que vente conmigo, vamos a conocer cuáles son esas plantas medicinales que aumentan nuestra capacidad cerebral, aumentan nuestra concentración y también nuestra memoria. En el puesto número 5 tenemos la salvia, una hierba aromática que ha sido utilizada tradicionalmente en la medicina herbal y la cocina durante siglos y que posee grandes beneficios para la salud, incluyendo la mejora de la concentración y la memoria. El aceite esencial de salvia contiene un montón de componentes súper beneficiosos para el cerebro, como es el caso del alcanfor, el cineol o la tuyona, así como por supuesto el ácido rosmarínico que ayuda muchísimo a nuestra función cognitiva. La salvia se puede consumir una vez al día cada dos días en forma de té. Podemos hacernos la infusión de salvia o incluso cápsulas naturales comerciales que son suplementos. Además de todo eso, el aceite esencial de salvia se utiliza en aromaterapia para estimular el cerebro, así que muy interesante. En el número 4 tenemos una planta preciosa, y me refiero a la bacopa, también conocida como brami. La bacopa es una planta medicinal ayurvédica utilizada para mejorar la memoria y la función cognitiva. Estudios han demostrado que la bacopa es rica en alcaloides y compuestos bioactivos antioxidantes y neuroprotectores, lo que ayuda a mejorar la memoria y la concentración. Aparte de eso, la bacopa se utiliza muchísimo en complementos alimenticios para los estudiantes, ya que se dice que nos ayuda a mantener mucho más tiempo la información y sobre todo nos concentramos con muchísima más facilidad y sin distracciones. Y ahora sí, la medalla de bronce es para otra planta muy especial, el ginseng o panas ginseng. El ginseng es una hierba que se ha utilizado en la medicina tradicional china durante siglos para mejorar la energía, nuestras capacidades, pero también la función cognitiva y cerebral. El ginseng puede ayudar a aumentar la concentración y la claridad mental, así como reducir la fatiga y el cansancio. Lo más interesante del panax ginseng es que estimula la función cerebral, pero también nuestro sistema nervioso central. Además, el panax ginseng es una de esas plantas que lo que hace es estimular el flujo sanguíneo en el cerebro, cosa que hace que todo esto tenga muchísimos efectos beneficiosos para nuestra memoria y la concentración. El ginseng lo vamos a poder consumir en forma de extracto de la raíz, cápsulas o tabletas de suplementos. De verdad, una planta súper efectiva. En el segundo puesto tenemos una planta muy especial, y más bien es un árbol, pero muy efectivo, y me refiero al ginkgo biloba. Las hojas del ginkgo biloba son ricas en flavonoides y terpenoides, que son potentes antioxidantes que ayudan y protegen a las células del cerebro del daño oxidativo. También aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro, y además es un potente neuroprotector y antiinflamatorio, que mejora la concentración y la memoria. Uno de los efectos más significativos del ginkgo biloba es que aumentan la función y la producción de neurotransmisores, como es el caso de la cetilcolina, que es esta que tenemos aquí, la cual desempeña un papel fundamental en el cerebro para aumentar la concentración y la memoria. El ginkgo biloba vamos a poderlo consumir tanto en infusión, en extracto de hojas, cápsulas, tabletas o incluso en forma de té. Y la medalla de oro y el primer puesto es para una planta súper común, y me refiero al romero. Y aunque parezca increíble, los estudios han demostrado que el ácido rosmarínico y el aceite esencial de romero aumentan la capacidad cerebral entre un 60 y un 75%, más de lo habitual en relación a nuestra memoria y nuestra concentración. Si hacemos el romero en infusión vamos a recibir muchísimos beneficios, pero sus efectos más potentes lo vamos a obtener a partir de la inhalación, y por supuesto la aromaterapia. Estos compuestos se introducen en el sistema sanguíneo a través de la inhalación, y son capaces de llegar a los vasos sanguíneos del interior del cerebro, donde actúan como receptores de este órgano aumentando la sinapsis. En el caso del romero lo ideal es utilizar su aceite esencial para recibir más directamente todos esos beneficios. Pero por supuesto, el té de romero tomado a diario, la verdad es que vas a notar que es un potente impulso para nuestras capacidades cerebrales. Y eso sí, muy importante, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Quiero saberlo ahora mismo, me hace mucha ilusión porque me veis de todas partes del mundo. Así que dímelo, y por supuesto también si conocíais el poder de algunas de estas plantas. La verdad es que todas ellas son maravillosas, y quiero saber tu opinión. Y no te olvides de dejar en el vídeo tu pedazo de me gusta para así saber que quieres más contenidos como este sobre plantas medicinales, plantas curativas que de verdad nos van a ayudar en nuestro día a día. Y ahora sí que sí, tú que me estás viendo y que todavía no te has suscrito, pues puedes hacerlo en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Y si no has visto más cositas del canal, te recomiendo estos otros tres vídeos que te van a interesar, te van a emocionar. Así que te recomiendo verlos. Y ahora ya sí que sí, amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Aquí os espero con otro interesante tema. Hasta la próxima, amigos. Adiós.